Vamos a estar recibiendo a todas las delegaciones que integran el Codecán Nacional, unas 14 delegaciones de distintos departamentos, que participan de 7 categorías, de 6 y 7 años hasta 17 años que es junior. Por supuesto de a 2 años, comprende la categoría de 8 y 9, 10, 11 y 12, 13 y 14, 15 y 16 y junior. A partir de 8.30 comienza con junior, continúa 13 y 14 y después las más pequeñas a partir de las 11 horas y terminando alrededor de las 15 horas con 13 y 14 años. Contame un poco cómo es la actividad, porque no es siempre en Colonia, van recorriendo distintas sedes, esta es la primera que recibe Colonia o ya ha tenido otras en el año, ¿no? No, en este año hubo una fecha de medio fondo a nivel nacional en Hombú de la Valle y esta es la segunda del campeonato nacional, venimos de correr en San Carlos, la primera fecha de clausura, Maldonado, Paysandú, Artigas, Flores, Mercedes, en distintos lugares participan los niños. Se hace bastante difícil con el tema de viajes, pero importante que siempre algún comercio y el conjunto de padres que apoya para sostenerlo. Y bueno, es el segundo año, estuvo 30 años 5 de can, se volvió el año pasado, se hizo en la Rambla y este año optamos por donde se desarrolla la escuelita, donde ellos entrenan y bueno, esperamos a toda la familia que le gustan las dos ruedas. Bueno, en este momento tenemos, compitiendo tenemos a 7 niños a nivel nacional y bueno, estamos de lunes, miércoles y viernes en la escuelita, como dijo Milton y bueno, la idea es que este domingo el pueblo Colonia aproveche y se dé una vueltita y venga a ver cómo es la actividad del ciclismo, cómo es que entrenamos a los niños acá, cómo los preparamos. Se engancha, ¿no? Porque por ahí hay un botija o niña, niño que ve la actividad, que se entusiasma también, porque tal vez no todo el mundo conoce, ¿no? Sabe que se está desarrollando aquí en el cartón. Sí, por supuesto, por supuesto, aparte, bueno, es una actividad que es un deporte, ¿no? No hay que tomarlo como algo profesional, hay que quitar un pasito más, como el fútbol, como el que va al báil fútbol porque es deporte y entrena y se prepara y está bueno para el crecimiento del niño, esto también. ¿Es gratista la actividad, Gregorio? Sí, por supuesto, totalmente gratis, esto es por la intendencia de Colonia, yo estoy como profesor en la escuela y bueno, que se arriben, que vengan, que esto está bueno y bueno, es un deporte muy completo para el crecimiento del niño. Muchas gracias.